Ahora sí, ahora sí, Marcelo, ya se está grabando. Gracias. 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 Good morning, everybody. Welcome to the Natural Capital Conversation Series. I'm Mary Ruckelshaus, the Managing Director of the Natural Capital Project, and we're thrilled to have all of our guests here today, and especially the experts who will be speaking with us today about these incredible innovations and inspiring activities going on in the Amazon and Latin America. First, I'll just give you a brief introduction to Natural Capital Project. Let me see here. Sorry, Lori. I thought I was going to... Oh, I can't share the screen. Here we go. Thank you. Just a few little housekeeping things for us all to understand as we navigate through this webinar series. First is the Zoom interpretation. So at the bottom of your screen, you'll see that small globe that says interpretation. So the webinar will be presented in both English and Spanish. So click on that globe, and you can choose the language that you prefer. That will be important for you to be able to hear. And then the speaker's presentations will be in English, and some will be in Spanish. And you can... Then the only other thing to note is that you want to mute the original audio so you don't hear two voices at the same time. Okay. That's... I hope enough for that. If you have any questions, please send us a question in the chat. Next slide, please. So the Natural Capital Project is a partnership. We're based at Stanford University, and we're a partnership among all these incredible institutions shown below. And our aim is to pioneer science... Conjunto con todas las organizaciones que pueden ver en la pantalla en la parte superior. Y la idea es habilitar, poder promulgar la naturaleza y su convivencia con las personas, o viceversa. Y la idea es asegurarnos de que la ciencia se base... Que las decisiones informadas se basen en la ciencia. Y que las personas estén motivadas para realizar cambios, tanto para la sociedad como también para la naturaleza. Y como vamos a ver muchos aspectos de este objetivo de NACAP en tres sentidos, entre ciencia y tecnología y las asociaciones, realmente conllevan a cambios importantes. Y las conversaciones de Capital Natural forman parte de una serie y los alientos... y los futuros seminarios que se llevarán a cabo en los próximos meses y a lo largo del año. Y me disculpo que estaba interpretando en el canal de inglés. Pero vamos a iniciar ahora con el siguiente ponente, que es nuestro facilitador Marcelo Guevara, quien es del proyecto de Capital Natural y realmente él es un líder en esfuerzos que se realizan en las Amazonas. Usted tiene la palabra, Marcelo. Ha sido un placer darles la bienvenida. Gracias, Mary, por esta excelente introducción a nuestro seminario el día de hoy. Buenos días y gracias por acompañarnos a todos y cada uno que están este momento con nosotros en este webinar. Permítanme primero presentarles a los expositores que tenemos. Tenemos unos expositores de primera línea líderes en la región amazónica y primero quisiera agradecerles a ellos por su participación. El doctor Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de Colombia, ha trabajado en la Amazonía aproximadamente 30 años. En ordenamiento ambiental, áreas protegidas, monitoreo y uso de recursos naturales, además de uso de la tierra y planificación regional. El doctor Rodrigo Sierra, presidente y fundador de GEOIS Ecuador, fue profesor de economía ambiental, análisis espacial de Arizona State University y University of Texas en Austin, consultor para organizaciones internacionales en temas relacionados con análisis de cambio de uso del suelo. Máster Marta Torres es la coordinadora de comunicaciones en el Centro de Innovación Científica y Amazónica del Perú. Tiene una vasta experiencia en la conservación de recursos naturales y áreas protegidas. Ingeniero Armando Muñante es el responsable de la oficina de SUNAS de la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanamiento de Perú, experto en planificación y en mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. El doctor Carlos Sousa, CEO y cofundador de Terras App Solutions en Brasil, investigador asociado en Amazon, con una enorme experiencia en teledetección, monitoreo de bosques, uso del suelo y modelamiento espacial. Y la doctora Avesita Chichón, directora de la iniciativa Andes Amazonía de la Fundación Gordon y Betty Moore en Estados Unidos, cuyo objetivo es asegurar la biodiversidad y la función climática del bioma amazónico. Tiene además cerca de 30 años de experiencia en el uso de recursos naturales y conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible en Latinoamérica y el Caribe. La agenda para el día de hoy estaremos en este orden. Presentará primero Rodrigo Botero, Rodrigo Sierra, Marta Torres, Carlos Sousa. Tendremos un break de cinco minutos. Posteriormente continuará Avesita Chichón y luego abriremos un debate, un tema de conversación, de discusión y finalmente lo cerraremos. Siguiente. Una grabación de este webinar estará disponible en el canal de YouTube del proyecto de Capital Natural y una copia en PDF de las diapositivas será enviada por email después del evento. Siguiente. Por favor, una nota final. Tendremos un buzón de preguntas y respuestas para que envíen sus preguntas a los panelistas. Use el botón de Q y A, question and answers en la parte inferior de su pantalla lo van a encontrar y utilizaremos el chat solo para preguntas técnicas o problemas de logística exclusivamente. Siguiente. Bajo este contexto, entonces empezamos con nuestro primer panelista, el doctor Rodrigo Botero. Adelante, Rodrigo. Marcelo, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes aquí el día de hoy y voy a arrancar entonces a compartir algunas consideraciones sobre lo que está ocurriendo hoy por hoy en la región amazónica colombiana al respecto de los procesos de uso del suelo y planificación del mismo, tanto desde la perspectiva de las economías legales como ilegales. Siguiente, por favor. Desafortunadamente tenemos que en los últimos años ha habido un proceso de deforestación creciente, particularmente en los últimos cinco años. Vamos a ver cómo hay un cambio importante en ese proceso. Colombia ha firmado un acuerdo de paz que desafortunadamente ha coincidido con un proceso, una transición en términos de su gobernabilidad en la región amazónica. Y esa transición en la gobernabilidad se ha expresado básicamente en que hay una cantidad de fuerzas que están transformando muy rápidamente su territorio en función de hacer una apropiación de tierras de gran escala. Que vamos a ver cómo son sus manifestaciones. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Como ustedes se pueden dar cuenta, en los últimos cinco años tenemos ya un área cercana a casi las 900 mil hectáreas de bosques deforestados en la región amazónica colombiana. Que si bien comparativamente en términos de la cantidad total de bosque no es comparable con lo que está sucediendo en Brasil o en Bolivia, por ejemplo. Sí lo es en términos de la intensidad de la deforestación. Es decir, el número de hectáreas deforestadas por zona, por unidad de área, cierto. Sí es comparativamente similar a lo que está sucediendo en las zonas de mayor concentración de la deforestación en toda la cuenca amazónica. Y si ustedes se dan cuenta, adicionalmente podríamos decir que estas zonas, como ustedes pueden ver en el mapa que les estoy mostrando, tienen un patrón y un comportamiento similar durante varios años. Esto también implica que si nosotros tenemos una predecibilidad en las áreas de mayor concentración de la deforestación, quiere decir que allí tenemos unas condiciones estructurales que están permitiendo que ese proceso se dé. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí en la tabla final que yo estoy mostrando, el proceso ha venido creciendo casi al doble de lo que había sido el estándar, la deforestación promedio en los últimos años en la región amazónica, que estaba entre las 70, 80 mil hectáreas anuales. Y estamos hoy por hoy entre las 150, 140 mil hectáreas. A pesar de que en el año 2019 tuvimos un pequeño descenso, ya los datos nos muestran que en el año 2020 podemos tener una situación similar o igual a la que tuvimos en los años de mayor pico de la deforestación durante las últimas dos décadas. ¿Cuál es el elemento crítico que quiero señalar aquí? Es que hay un proceso masivo de apropiación de tierras que se expresa en varios factores. Uno, en el proceso de ganaderización. La ganadería es hoy por hoy la forma más rápida de hacer la consolidación de las tierras apropiadas una vez que se da la deforestación. Segundo, hay un avance en la agroindustria de gran escala, en particular en la región norte, en donde tenemos una mayor conectividad vial hacia el interior del país. Obviamente, también hay una relación con algunos núcleos de cultivos ilícitos que hacen un proceso de lavado de este tipo de fondos destinado hacia la compra del ganado o hacia la adquisición de tierras y procesos de deforestación. Y tenemos también, digamoslo como actividades complementarias o marginales, en algunos casos la extracción de madera, pero siendo esta muchísimo más baja porque en general los bosques son incinerados en su totalidad sin hacer utilización de la madera. Y al mismo tiempo tenemos procesos de especulación de tierras que no son utilizadas en búsqueda de su venta y su incorporación dentro del mercado agropecuario. Y finalmente, quiero señalar que también hay una coincidencia exacta, una correlación directa entre la ampliación de la infraestructura vial, tanto con recursos legales como con economías enfermales, que coincide con las áreas de mayor deforestación y de ganadería. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Vamos a ver entonces algunos casos ya en detalle de cómo, por ejemplo, las economías ilegales, sean derivadas estas de los cultivos de coca o de la minería ilegal, están yendo hoy por hoy para nutrir un mercado muy importante. Es el mercado de tierras que se está abriendo hoy por hoy en la región amazónica colombiana. En donde sus primeras fases se generan básicamente procesos de transformación con ganadería extensiva. Ustedes están viendo aquí en las fotografías el avance de esa frontera agropecuaria, cierto, con un tipo de ganadería extensiva que se desarrolla sobre áreas de parques nacionales, resguardos indígenas o las reservas forestales. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los elementos que están generando que ese proceso se dé? Históricamente ha habido una falta de presencia gubernamental y de control sobre lo que llamamos aquí las tierras baldías, es decir, las tierras del Estado, cierto? Que tenían una destinación, digamos, lo original hacia el manejo forestal, pero que desafortunadamente nunca hubo un proceso ni de identificación de los usos forestales que se podían dar allí, pero tampoco de las responsabilidades y los derechos poblacionales que se pudieran dar en esa zona. Entonces, eso ha generado de manera paralela a la ausencia en los procesos de tenencia de tierra para comunidades vulnerables, en particular campesinas, una condición de ingobernabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí en los datos que tenemos, en los últimos años, cierto, lo que tenemos básicamente son unas zonas muy concentradas en donde la disponibilidad de grandes capitales se está hoy por hoy concentrando en zonas enormes de más de 100 hectáreas por cada uno de esos sitios, en donde ya no son pequeños campesinos, sino son grandes conglomerados económicos los que están tumbando este tipo de bosques que rápidamente son incorporados dentro de la frontera agropecuaria. Si ustedes se dan cuenta aquí los datos, básicamente la diferencia está entre un promedio de 5 o 10 hectáreas para pequeños campesinos que hacen su utilización de agricultura de tumba y corte y quema, cierto, contra agricultura de gran escala que está tumbando lotes de cada lote de más de 100 hectáreas ubicados específicamente en unas zonas que vamos a ver adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. Vamos a ver entonces cómo efectivamente ustedes se dan cuenta cómo las zonas que tenemos allí identificadas en estos recuadros son en donde históricamente, en los últimos cinco años, se vienen presentando consistentemente zonas de alta deforestación y zonas de concentración de grandes lotes. Esas zonas son las que ahorita vamos a ver cómo son rápidamente llenadas con las formas de uso de la ganadería, que es la forma más sencilla de hacer lavado de dinero y apropiación de tierras. Y en muchos casos también para utilizar población vulnerable que depende de este tipo de economías, las cuales son mucho más rápidas y efectivas que los usos alternativos de manejo del bosque. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. Aquí encontramos entonces ya los datos de lo que son los municipios que rodean el arco de deforestación amazónica en Colombia, que básicamente están alrededor de un gran parque nacional llamado Chiribiquete, que hace parte, que hoy por hoy es la frontera agropecuaria en la Amazonia colombiana, que se está transformando, como ustedes lo ven aquí en esta fotografía, por unas formas de utilización en ganadería, ¿cierto? Que tienen además la disponibilidad de recursos para hacer mecanización de suelos que no corresponde al de comunidades vulnerables locales. Y ustedes se dan cuenta cómo en los últimos cinco años tenemos casi un millón de nuevas cabezas de ganado, ¿sí? Un millón de nuevas cabezas de ganado en un área cercana a las 300 o 350 mil hectáreas. Es decir, estamos llenando directamente las áreas que están siendo deforestadas con una gran cantidad de ato ganadero que viene entre otras partes del país. Si el valor de la tierra es cero, ¿cierto? Vamos a encontrar que efectivamente esto es muy rentable y más rentable. Gracias, podemos seguir. Y es mucho más rentable si a eso le sumamos entonces las economías ilegales que están nutriendo este proceso. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí la consistencia entre el proceso de ampliación de la frontera agropecuaria, ¿cierto? Incorporación de la ganadería, siguiente diapositiva, y la utilización de diferentes fuentes de financiación. Algo que me parece importante señalar en la siguiente diapositiva es que el tema de los cultivos ilícitos que usualmente se ha pensado que es un gran elemento de deforestación, no lo es de manera directa. Ustedes están viendo aquí, este es un mapa multitemporal donde se determina la presencia de los cultivos ilícitos en las últimas dos décadas. Y como ustedes están dando cuenta, básicamente los cultivos están en las mismas zonas. O sea, hay un problema estructural de reconversión, ¿cierto? De las economías de estas zonas y obviamente la capacidad de gobernabilidad del Estado. Pero esos fondos, esas disponibilidades de recursos, se están utilizando muy rápidamente en los procesos de ampliación de la frontera y de adquisición de tierras. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Gracias. Infortunadamente las políticas públicas han estado orientadas básicamente a la utilización, gracias, de políticas públicas para incentivar la economía forestal, pero no están dando básicamente con el problema estructural, que es la zonificación del territorio y la aplicación de una legislación que permita el acceso a la tierra y la definición de una frontera para no ampliar el mercado de tierras. Siguiente diapositiva. Siguiente. Gracias. Vemos ahí una cantidad de metas que se ha establecido el gobierno, pero en los cuales desafortunadamente no aparece por ninguna parte indicadores específicos, ¿cierto? de asignación de tierras y asignación de usos en esta gran frontera agropecuaria que, como ustedes están dando cuenta, hoy por hoy está siendo utilizada y transformada de manera informal. Siguiente diapositiva. Sin embargo, digámoslo, hoy por hoy tenemos por primera vez un cambio en la visión de desarrollo forestal, un cambio en lo que es la posibilidad de utilizar estas áreas, ya no solamente como zonas de preservación, que era lo que históricamente el gobierno había hecho, y está diciendo, vamos a abrir la posibilidad de desarrollarlo. ¿Cuál es entonces el reto? Efectivamente desarrollar procesos de asignación de nuevas tierras, ¿cierto? En función de una economía forestal que permita con gobernanza sacar y presionar el tema del avance de la ganadería, que es la forma de lavado mucho más expedita que tienen hoy por hoy las economías informales. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Hay un asunto que es fundamental y es que la criminalización que se ha dado hasta el momento del proceso de deforestación no está apuntando a las grandes partes de la cadena. Siguiente. Siguiente diapositiva. Hemos encontrado que la legislación hoy por hoy se encuentra con varias décadas de atraso con respecto a identificar cosas como, por ejemplo, que no existe una zonificación detallada del territorio que nos permite entonces entender en dónde y cómo se puede aplicar la ley para los grandes deforestadores y cómo se puede promover el tema del uso forestal. Como me queda muy poco tiempo, quiero irme a la última diapositiva, por favor, si podemos seguir. Ustedes están viendo aquí cómo se está haciendo. Entonces, en este momento, gracias. Como conclusión, si no hacemos rápidamente una resolución del problema de acceso a la tierra y un problema del control de la planificación vial, va a ser imposible porque está siendo el mismo Estado el que está promoviendo este tipo de accesos a pesar de que hoy por hoy se está intentando dar un uso forestal al territorio. Siguientes dos diapositivas. Rápidamente. Gracias. Y quiero señalar aquí que estamos haciendo de manera paralela un trabajo para cambiar hoy por hoy lo que es el marco legal respecto, uno, a la aplicación de la ley para ubicarlo en los grandes deforestables y apropiadores de la tierra. No seguir mirando el tema exclusivo de los árboles, sino mirar quién se queda con el territorio. Y por último, queremos también ver cuál es el tema de la trazabilidad de los dineros que están sirviendo para que haya intereses, no solo nacionales, sino internacionales en la adquisición de esas tierras. Siguiente y última, por favor. Siguiente. Siguiente. Muchas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias por esa visión global sinótica de la Amazonía colombiana. Ahora continuamos con el doctor Rodrigo Sierra, por favor. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Buenos días con todos, panelistas y personas que están presenciando el panel. Estaba pensando en lo que Rodrigo contaba, porque es bien interesante. Hay muchos paralelos entre lo que sucede en Colombia y lo que sucede en Ecuador, pero también hay muchas diferencias y diferencias importantes que creo que se van a ser evidentes en la conversión que vamos a tener. Lo que yo voy a presentar, por favor, la siguiente diapositiva. Lo que yo voy a presentar es lo que les voy a contar. Es un trabajo que tiene ya algunos años que lo hemos ido construyendo con el apoyo y el interés, además, de varias organizaciones del Estado y fuera del Estado. El Ministerio del Ambiente principalmente, pero debería incluir también al Ministerio de Agricultura en Ecuador y las organizaciones de cooperación como las Naciones Unidas, FAO, realmente con quien empezamos esto que les voy a contar y actualmente con ProAmazonía, que está apoyando los finales que también vamos a topar brevemente ahora. La siguiente diapositiva, por favor. Uno de los paralelos con Colombia es, por ejemplo, que la deforestación en Ecuador y específicamente en la Amazonía, aunque lo que estoy contando un poco aplica a todo el país en realidad, la deforestación en la Amazonía en los últimos años también subió. Sin embargo, no ha subido a los niveles altos que tuvo. La década de la mayor deforestación en la Amazonía ecuatoriana fue en los 80, posiblemente después bajó a los 90 y ha ido bajando paulatinamente. La deforestación, la tendencia en Ecuador de la deforestación es hacia abajo, hacia reducirse. Y el objetivo, y por eso el título de la deforestación, el objetivo es llegar a deforestación neta cero, es decir, llegar a un punto en el cual mantenemos nuestra área de cobertura forestal tanto en cantidad como en calidad. Ese es el objetivo. Y les quiero hacer notar una cosa bien interesante porque creo que es parte de la base de lo que estamos haciendo en Ecuador. Noten la diferencia en la figura que está ahora presentándose. La diferencia entre la línea verde, que es la regeneración medida, y la línea marrón o café rojiza, que es la deforestación bruta. Entonces, la información que tenemos es que miren la diferencia entre los dos. Se ha ido acortando con el tiempo. No tenemos todos los años, pero tenemos ciertos periodos. Y cuando vemos que la deforestación aumenta en Ecuador, este proceso de diferenciación entre lo que se corta y lo que se regenera, es un indicador importante de qué es lo que hemos tratado nosotros de enfocarnos o en qué nos hemos tratado de enfocar y por qué. Pero esta deforestación, esta variación estructural es fundamental para lo que nosotros estamos haciendo. En el caso de la Amazonía, además, esta tendencia viene con un cambio que ahí empiezan las diferencias con Colombia, con un cambio en el cual nosotros vemos una transformación de unos paisajes netamente ganaderos a unos paisajes más complejos que incluyen ganadería, pero también incluyen otros tipos de usos. Y esos otros tipos de usos son parte de la razón por las cuales han estado cambiando. Podemos pasar al siguiente, por favor. Al siguiente diapositivo. Entonces, algunos cambios a los cuales me refiero. Por ejemplo, el lato ganadero en la Amazonía ecuatoriana ha caído rápidamente y está cayendo rápidamente en conjunto, en general. Por varias razones. Una de las razones es porque el nivel de la capacidad de expansión del área ganadera, del área bajo pasto, sean cultivados o sean naturales, en Ecuador es posiblemente muy diferente a lo que pasa en Colombia. También el tamaño es muy diferente de la Amazonía ecuatoriana comparada con la colombiana. En Ecuador es difícil ahora desarrollar nuevas fronteras agropecuarias. La tenencia de la tierra, la seguridad en la tenencia de la tierra es bastante clara. Los territorios indígenas están bien demarcados. Es difícil entrar a un territorio indígena sin la autorización de las organizaciones y las nacionalidades indígenas. Y los territorios que están fuera de áreas protegidas también ya tienen propiedad. Entonces, los cambios en cobertura forestal se están dando más bien en zonas que ya están relativamente consolidadas. y tenemos pocas áreas en la Amazonía, especialmente pocas áreas de nuevos desarrollos, nuevas fronteras agropecuarias. El otro cambio que es importante se lo puede observar en el panel de abajo, en el cuadro de abajo, y es la forma de trabajar la tierra. Pueden ver, por ejemplo, en la rama de actividad económica hablamos del empleo urbano, el empleo rural y el empleo total. Esto es solamente la Amazonía ecuatoriana y podemos ver que en la explotación mixta, la gente que trabaja con productos agrícolas pero también crían animales, aumentó del 5.5% de la población económicamente activa al 31% de la población económicamente activa. Es un cambio muy rápido en la zona urbana y eso son porque ahora hay muchos dueños de fincas, de predios que ya no viven en los predios sino que se han movido a las ciudades o a los pueblos pequeños de las pequeñas, de las diferentes regiones del país. En el sector rural el cambio es menos significativo del empleo rural pero también hay un cambio importante. La explotación mixta subió del 17.3% del empleo al 29%. Mientras, si bajamos a la gente que trabaja en ganado, cría de ganado, bovino y búfalos, en la zona urbana gente que vive en la zona urbana pero trabajan con ganadería bajo del 5.5% al 3.4% y en la zona rural del 5.5% al 2.8%. Entonces tenemos un cambio estructural muy importante y parte de lo que vemos es, me refiero cuando digo vemos esta tendencia a caer es un poco un reflejo de estas transformaciones estructurales que se están dando en el Ecuador sobre todo en la Amazonía. También observamos un incremento en la eficiencia del uso del suelo aunque en la Amazonía menos que en la costa ecuatoriana y en los Andes ecuatorianos donde por ejemplo vemos que el número de cabezas de ganado por hectárea sube, ha ido subiendo paulatinamente en los últimos 20, 30 años no tanto como en la costa donde el crecimiento en la eficiencia del uso del suelo sobre todo en ganadería es significativo la sierra intermedio pero en la Amazonía menos pero se ve ese incremento entonces tenemos un incremento la siguiente diapositiva por favor tenemos una serie de cambios estructurales que en conjunto le han permitido al país yo no diría tal vez no de una forma no lo hemos hecho a propósito pero ha resultado de esta manera porque hay cambios estructurales que tienen que ver por ejemplo con aspectos del tamaño de las familias que trabajan en los sectores rurales la fertilidad de las mujeres ecuatorianas incluyendo poblaciones indígenas ha caído rápidamente el nivel de educación de la población rural ecuatoriana ha incrementado rápidamente el 98% de los hogares ecuatorianos están conectados con la red eléctrica del país lo cual significa que están agrupados en cierta forma muy cerca de carreteras y muy cerca de áreas no estamos ya dispersos todo eso tiene mucho tiene mucho que ver con lo que estamos viendo con deforestación si alguna vez a mí me preguntaron y recuerdo que cuáles son los factores más importantes que podríamos identificar para esta tendencia a largo plazo de la deforestación en Ecuador y resalto lo de largo plazo porque a corto plazo la deforestación sube y baja o ha subido últimamente como también se ve en Colombia y mi respuesta fue que creo que si tengo que identificar una un factor como el más importante yo diría que las políticas de educación del país la política de desarrollo del país en general son las que nos ha traído en este punto y eso es cierto para los otros países en los que yo he trabajado en Costa Rica en Nicaragua en Honduras el proceso sigue siendo similar diferentes velocidades diferentes estados en diferentes países pero el proceso sigue siendo más urbanización menos población urbana mayor capacidad de producción por unidad de área mayor eficiencia tiene ese efecto en las tendencias de deforestación entonces tenemos eso pero sin embargo para seguir yendo hacia adelante la siguiente diapositiva por favor para seguir yendo hacia adelante para seguir nosotros empujando la deforestación hacia abajo ahora nos estamos enfocando en políticas que reflejan los contextos particulares de las diferentes zonas donde encontramos deforestación entonces si yo veo la Amazonía ecuatoriana que es mucho más pequeña de la colombiana imagino que mucho más simple en cierta forma que la colombiana por ejemplo a la Amazonía ecuatoriana a la Amazonía ecuatoriana le podemos dividir en 10 zonas 10 zonas con usos del suelo muy característicos y diferenciados entre ellos y con dinámicas de deforestación también particulares y lo que estamos nosotros tratando de desarrollar ahora son carteras de políticas territorialmente enfocadas para cada una de las zonas en el Ecuador tenemos 50 zonas como el énfasis hoy día es en la Amazonía estoy presentando solo de la Amazonía 10 zonas de la Amazonía la región amazónica ecuatoriana pero en realidad somos 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 un país pequeño pero muy diversos 50 50 regiones en total entonces para cada una de las zonas estamos tratando de desarrollar políticas o primero identificar cuáles son las políticas necesarias cuáles son las acciones necesarias para reducir la deforestación aún más en estas zonas o en algunos casos donde la deforestación está subiendo porque también hay zonas donde la deforestación sube qué es lo que tenemos que hacer para reducir la siguiente diapositiva por favor este es básicamente lo que estamos tratando estamos tratando de identificar políticas y medidas acciones que están diferenciadas de acuerdo al contexto local y a los usos del suelo de cada zona entonces cada zona tiene su combinación de políticas diferentes como en algunas en algunas zonas el tema de tenencia de la tierra sigue siendo fundamental en otras zonas tiene que ver más bien con temas que tienen que ver con productividad específicamente especialmente en zonas ganaderas que todavía tenemos un déficit de productividad ganadera aún con las ganancias que se han dado otros son temas de regulación de planificación etcétera lo que queremos hacer es identificar las zonas las políticas apropiadas para cada zona y estas zonas son zonas que tienen sus características propias se han ido formando por la acumulación de decisiones de personas que usan el suelo pero que responden a condiciones similares dentro de una misma zona son estos grandes macropaisajes ecuatorianos o dentro del ecuador con los cuales estamos trabajando la siguiente diapositiva por favor y el proceso de análisis o el proceso el proceso metodológico que estamos siguiendo es más o menos resumido en esta diapositiva lo que queremos hacer primero es identificar cuáles son los factores y cuáles son las tendencias de cambio de la cobertura forestal por qué ocurre la deforestación cuáles son los desarrollamos modelos de uso del suelo modelos de el porcentaje del área agropecuaria que está siendo usada para cultivos permanentes para cultivos transitorios en algunos casos más fino que eso para palma para ganadería etcétera y entender cuáles son los usos del suelo que están asociados con la deforestación por ejemplo les voy a dar un ejemplo o tal vez dos ejemplos para aclarar la deforestación típica o el proceso de deforestación típica es más o menos como el que describió Rodrigo para Colombia la expansión de la zona ganadera el incremento del lato ganadero y eso todavía se da en la Amazonía sur del Ecuador en otras zonas sin embargo la ganadería se está contrayendo y sin embargo es ahí donde se está deforestando y eso ocurre porque hay fugas con otras actividades por ejemplo la creación de plantaciones de balsa y teca reemplazan a la ganadería se siembran sobre áreas de ganadería pero esa ganadería se mueve a otro lado y causa deforestación en base a ese conocimiento desarrollamos perdón Rodrigo lamentablemente se ha terminado tu tiempo por favor si puedes concluir rápidamente ya estoy casi al final ya estoy al final mejor dicho si quieres pasa a la siguiente ya entonces tenemos tres matrices que están ahí y ese es el resultado ¿no? no está bien pásale a la siguiente nomás el resultado es este la siguiente por favor ya entonces aquí tenemos un balance de dónde estamos haciendo las cosas que estamos haciendo bien y dónde tenemos que hacer entonces tenemos un balance total políticas nacionales que son generales y políticas locales entonces a nivel local tenemos mucho más la siguiente por favor ya y este es el balance de la Amazonía específicamente en la Amazonía tenemos un análisis de balance y lo que estamos tratando de identificar es qué es lo que tenemos que hacer dentro de esta teoría del cambio que hemos desarrollado para reducir la deforestación en la Amazonía y con esto he estado acabando gracias gracias Rodrigo ahora continuaremos con Marta Torres y Armando Muñano por favor les recordamos que el tiempo está reducido a los minutos que habíamos acordado adelante por favor gracias muy buenos días a todas y todos hoy día bueno gracias por la invitación y queremos compartir de manera conjunta entre CINCIA y SUNAS la experiencia que estamos llevando a cabo en Madre de Dios sobre la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en la Amazonía peruana la siguiente por favor muy bien en el mapa tenemos a Madre de Dios Madre de Dios se encuentra en la Amazonía suroriental del Perú y es un sitio especial realmente es considerada la capital de la biodiversidad y Madre de Dios comprende dentro del mismo país siete cuencas el río Madre de Dios Inamari Manu Las Piedras y una cuenca transfronteriza que es la cuenca del Acre entonces este escenario ya nos da cuenta de la diversidad que tenemos en esta zona vastos ríos una cuenca transfronteriza riqueza biodiversidad todo reunido en nuestra región siguiente por favor este interés esta localidad este territorio atrae pues una serie de actores los cuales hemos trabajado de manera conjunta en esta iniciativa denominada Proagua Proagua junta a los actores comprometidos con la gestión integrada de cuencas en la zona fronteriza en la región Madre de Dios Acrepando y desde el 2018 hemos establecido una dinámica de trabajo colaborativo conjunto para elaborar herramientas que gracias a la tecnología al programa INVES de la Universidad de Stanford hemos podido generar herramientas información para la toma de decisiones la siguiente por favor gracias a la iniciativa hoy nosotros en el territorio podemos contar con una serie de escenarios que obedecen a diversas tendencias que nos permiten contar con información y herramientas para fortalecer acciones de planificación específicamente hemos podido levantar mapas sobre el estado de los recursos hídricos en la zona mapa epidemiológico que nos permite orientar acciones sobre dengue chica chikungunya enfermedades epidemiológicas emergentes ya tenemos mapa de inundaciones y también podemos hemos podido desarrollar escenarios de futuro sobre cómo ir recuperando las áreas que tenemos afectadas en la región específicamente en zonas afectadas por minería y los beneficios que podemos tener en la región si emprendemos estas acciones el día de hoy y ahora queremos compartir con ustedes cómo toda esta información nos está sirviendo para ir concretando el camino hacia el merece amazónico en base a la normativa nacional que ya contamos la ley general de recursos hídricos un marco regulatorio que puede asistir a la generación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el año 2017 ya tenemos una directiva también que avala este tipo de gestión y desde ese año a la fecha hemos emprendido un camino conjunto para tratar de asumir un gran reto ese gran reto se llama implementar este tipo de mecanismos en el llano amazónico en la parte de la selva baja tenemos experiencias en el Perú en la zona de costa de sierra pero muy pocas bueno tenemos en la parte de ceja de selva pero en el llano amazónico aún nos falta tener información mecanismos experiencias para poder implementarlas entonces de la estrategia que implementa el país y en este caso este desde su NAS es poder comenzar a trabajar de manera conjunta entre los diferentes actores la academia gestores público involucrado en la gestión de recursos hídricos iniciativas que nos llevan a completar mereces y fomentar el intercambio de aprendizajes y de información entre todas las regiones amazónicas para tratar de consolidar una única estrategia enriquecida por todo este bagaje por todos estos aprendizajes para la identificación de mereces involucrando actores locales seguidamente Armando va a continuar con la presentación Gracias Marta agradecidos también a todo el equipo de NADCAT al proyecto Pro Agua y a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de este web bien en este contexto prosiguiendo con la presentación retomamos que la SUNAS la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanamiento a través de la Ley 1280 la Ley Marco de Gestión de Prestación de los Servicios de Sanamiento inicia un proceso de desconcentración de funciones hacia el interior del país hacia los departamentos y Madre de Dios a través de una oficina desconcentrada implementa ya desde el 2018 las acciones ya encaminando con el prestador con las empresas prestadoras de servicios que brinden a través de su gestión agua a la ciudad de Puerto Maldonado y los prestadores a nivel rural en ese contexto nosotros encaminamos también en el marco ya de lo que mencionó Marta la directiva y de la ley también de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos entonces nosotros estamos desarrollando todo un equipo de trabajo y se realiza el diagnóstico situacional de cómo se encuentra de esos escenarios de las cuencas las fuentes que sirven para el servicio del agua y el uso doméstico entonces trabajando con ese ámbito tenemos ya estos escenarios que nos pintan la determinación de las áreas de prestación cuáles son los temas que están ocurriendo con los actores claves en estas cuencas en estas micro cuencas y básicamente la implementación de los mecanismos por la EPS a través de su estructura tarifaria en donde los usuarios hacen un aporte cada mes para poder conservar para poder restaurar y sobre todo asegurar garantizar la calidad del agua y la cantidad y sobre todo en este contexto SUNAS como regulador del servicio garantizar la calidad del servicio a través de los prestadores se vienen desarrollando también acciones con la parte académica en este contexto los espacios de diálogo los espacios entre el prestador y el usuario se interpreta la participación mediante un consejero de usuarios y todo ello conlleva también a la implementación de estos espacios con la comunicación con los decisores políticos interpretando los escenarios que hemos conseguido a través de la información técnica científica con ciencia y consolidar el grupo impulsor a través de las ONGs y con el prestador encaminar la institucionalización de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos a nivel de política que implementen los decisores políticos regionales o locales y con ello pues garantizar la recuperación la conservación de las fuentes y lo más importante es que la participación de los usuarios en el uso eficiente del agua y sobre todo el uso solidario equitativo del agua para que podamos también garantizar en estas épocas de pandemia que puedan acceder al agua de calidad las familias en el ámbito amazónico rural que vienen sufriendo sobre todo cargando esos pasivos ambientales de otros actores que vienen realizando actividades productivas extractivas y que conllevan a una participación integral del estado para poder conservar estas fuentes y sobre todo los objetivos al 2030 la regulación y como función y competencia de SUNAS en Madre de Dios está ya conllevando a estos productos que se muestran en este seminario y sobre todo a garantizar la calidad del servicio con la participación del usuario con la participación de los prestadores y sobre todo con la población y los usuarios políticos y en ese contexto garantizamos nuestros políticos sociales tienen a la mano estas herramientas técnicas científicas tienen la comunicación y sobre todo la decisión con el regulador con el prestador y con la población usuaria y ello conlleve a garantizar la sostenibilidad de la calidad del servicio y la calidad del agua y sobre todo el acceso de las poblaciones en esta parte amazónica del país y del mundo muchas gracias por la prestación que nos han dado muchas gracias armando ahora continuamos con el doctor carlos adelante carlos por favor gracias marcelo muchas yo voy a hablar hoy sobre el uso de suelo y la dinámica en las amazonas del brasil sobre el uso de la planificación de suelo y el uso de suelo ahora esto se realiza a través de bueno en esta presentación estoy siguiente estoy representando a la universidad del amazon donde yo realizo investigaciones ahora como pueden observar este es un mapa sobre el uso y cobertura del suelo en el bioma amazónico de brasil es una zona que ha sufrido un cambio desde 1985 hasta el presente ya teníamos el es un mapa que está actualizado pero vemos la deforestación que está vemos en verde los bosques para reflejar la escala del problema 4.1 millones de kilómetros cuadrados han sido deforestados perdón de ese monto 800 mil kilómetros cuadrados han sido deforestados 20% del bosque amazónico y se convierte más que todo a zonas de pastizales pero desde 1985 hasta ahora 55% en el pasado hemos perdido 400 mil 500 kilómetros cuadrados desde 1985 pero la mayoría del suelo ha sido convertido a zona ganadera muy parecido a Colombia que los grandes utilizadores del suelo pues yo creo que Brasil es el campeón en la deforestación no obstante entonces hay una nueva tendencia de aumento de zonas agrícolas a 6.8 millones de hectáreas nuevas para uso agrícola y eso se realiza eso también se realiza volviendo a forestar o a si las zonas que han sido abandonadas zonas agrícolas abandonadas que es también una tendencia que ha ocurrido en Brasil siguiente filmina en las siguientes filminas quiero mostrarle cómo el cambio ha surgido ha ocurrido también por la las carreteras que existen aquí vemos en negro las vías oficiales que cruzan la zona de las amazonas entonces son las las vías de conectividad en rojo vemos zonas que son carreteras ilegales no autorizadas crean una situación una red compleja y avanzada de vías de carreteras y se pueden detectar a través de satélites de imágenes por satélite aquí veo una fotografía que ve estas líneas blancas en la imagen las nuevas calles o nuevas vías y una vez que tenemos estas nuevas calles que cruzan los bosques ya puede ocurrir la deforestación hay una asociación entre las carreteras y la deforestación en la zona de las amazonas especialmente en las zonas que funcionan como amortiguamiento 95% de la deforestación ocurre en a pocos kilómetros de las carreteras entonces cuando combinan las vías y la matriz de cambio del uso de suelo podemos desarrollar modelos para pronosticar la deforestación tenemos dos herramientas que nos ayudan a detener la deforestación uno es monitoreo en la siguiente filmina les voy a mostrar la siguiente la segunda herramienta que el el mapa de permeabilidad de riesgo cuando combinamos estos mapas la topografía datos socioeconómicos mapa de carreteras podemos desarrollar un mapa socioeconómico para pronosticar la deforestación que va a ocurrir en un periodo de un año en esa zona entonces en este mapa no podemos ver muchos datos pero mi siguiente filmina ahora pueden ver que hay la izquierda es el mapa de probabilidades esto muestra el cambio que va a ocurrir en el siguiente año 2021 y podemos tomar este mapa de probabilidad y convertirlo en un mapa de riesgo tenemos cinco niveles de riesgo desde un riesgo muy bajo que está en gris está muy alto donde hay un alto riesgo y esto es una nueva herramienta que le permite a los gobiernos a las organizaciones y a las organizadoras organizadas a nivel comunitario a evitar la deforestación voy a explicar en dónde nos encontramos ahora y lo que hay que realizar para reducir la deforestación en esta región con estos tipos de datos pero antes quiero llamar la atención a esta herramienta el monitoreo es muy importante para poder rastrear la deforestación pero una vez que lo hemos detectado hay que tomar medidas y eso tiene que ver con la gobernanza con políticas establecidas eliminar esas zonas esas zonas del mercado retirarlas del mercado de tierras a la venta por eso es importante detener la deforestación en estas zonas si no tuviéramos esos más más sería muy difícil evitarlo esto es como una nueva perspectiva un nuevo cambio de chip mental que necesitamos planificar dónde se va a realizar la deforestación aquí vemos un caso sobre los municipios 10 municipios cerca de la zona amazónica en Brasil y pudimos trabajar con el gobierno local con organizaciones comunitarias y el sector privado para poder desarrollar un acuerdo para reducir la deforestación y ya escucharon en las noticias que la deforestación en Brasil está subiendo Brasil no obstante desarrollaron un programa a nivel federal y municipal en muchos estados entonces las amazonas participó en este programa con 10 estados en Pará el estado donde yo vivo y pudimos implementar políticas para controlar y reducir la deforestación y también tenemos también un programa de tenencia de tierra y y también políticas para poder mejor gestionar las tierras y enfocarlas digamos en el lato ganadero o enfocarlas en cultivos para reducir la deforestación las líneas grises vemos en la línea gris perdón vemos la deforestación perdón el proyecto está en gris en negro la tasa media de deforestación y la idea era llegar a un nivel cero pues Brasil no era muy no fue muy ambicioso en este esfuerzo el año de la deforestación más baja ocurrió en pues el nivel más alto de deforestación fue en los años ochentas y el nivel más bajo pues ha sido pues en los últimos años y ya teníamos una ley establecida para detectar o para responsabilizar a los terratenientes y para poder establecer zonas planificadas de cultivo se acaba de reportar en abril que la deforestación en abril fue más alto que el año pasado y entonces el modelo que vamos a utilizar es el modelo de 15.000 kilómetros cuadrados para el 2021 con respecto a la deforestación ¿cómo trabajamos para revertir esta tendencia de aumento de la deforestación en Brasil? ¿qué hacemos? tenemos que volver a involucrar a los usuarios crear una conciencia masiva entre la comunidad vamos a lanzar un portal con información para analizar para analizar qué zonas proteger o cómo involucrar a la comunidad en la protección del suelo entonces el usuario tiene que poder popular o poblar perdón el este portal y también vamos a seleccionar metadatos queremos usuarios que van a utilizar este portal para poder usar mapas de riesgo y planear y pronosticar la deforestación entonces hay una red también tenemos una red también de fiscales en Brasil para poder penalizar la deforestación y pensamos que la idea de ellos es correcta por ejemplo sabemos las zonas que se están deforestando entonces vamos a hablar con las comunidades en esas acuerdos después formalizar los acuerdos y fiscalizar estos acuerdos monitoreando a ver si hay si están cumpliendo con la ley entonces esperamos que haya aplicaciones para poder pues divertir estos cambios para poder perdón rastrear lo que se está realizando y la idea es revertir la deforestación involucrando la comunidad muchas gracias gracias Carlos muchísimas gracias ahora tendremos un break de unos 5 minutos un descanso de unos 5 minutos y regresaremos con la doctora Avesita Chichón gracias gracias Gracias. 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 Gracias a todos por continuar en este webinar. Ahora escucharemos a la doctora Avesita Chichón. Adelante, Avesita, por favor. Buenos días, tengan todos ustedes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Avesita. Ok, listo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores de NADCAP en Stanford, particularmente a Marcelo Guevara por esta invitación. Realmente es un honor estar aquí con estos distinguidos panelistas y con todos ustedes. Siguiente. El propósito de esta presentación es la de compartir con ustedes la respuesta de la Fundación Moore a la rápida transformación de los hábitos amazónicos como hemos escuchado hoy. Sí, hemos tenido un rápido tour desde Colombia por Ecuador, Brasil, Perú y vemos que la situación es bastante compleja. Entonces, frente a esa situación de deforestación de cambio de uso de hábitat, la respuesta de nosotros de la Fundación Moore fue implementar la iniciativa Andino Amazónica con el objetivo principal de la conservación de la biodiversidad y de mantener los procesos ecológicos en la Amazonía. Entonces, desde el principio nosotros identificamos que la creación y el fortalecimiento de las áreas protegidas y de los territorios indígenas era la mejor herramienta para poder conservar la Amazonía. Entonces, hemos organizado nuestro trabajo alrededor de conservar unidades de conservación particulares, pero también la vemos dentro de unos mosaicos. Es decir, un conjunto de áreas protegidas, territorios indígenas y otros tipos de uso en un lugar geográfico particular bajo una jurisdicción que puede ser una provincia, un estado, etc. También vimos que ha sido muy importante enfatizar nuestro trabajo a nivel de los sistemas de las áreas protegidas. Y últimamente, ya hace cinco años, decidimos también hablar principalmente de las infraestructura, de los factores de cambio, particularmente la infraestructura. Entonces, sí, siguiente. Un poquito de historia. La Fundación Moore fue creada por Gordon y Betty Moore. Gordon fue fundador de Intel y él en el 2001 fundó, la organizó y fundó la Fundación Gordon y Betty Moore. Desde el principio, Gordon tenía un interés muy grande con la conservación del medio ambiente y particularmente de la Amazonía. Entonces, desde el principio, desde el 2001 en realidad, antes de que exista la iniciativa, la iniciativa fue creada en el 2003. Ya se hablaba y ya se trabajaba en la creación, se invirtió y se invierte en la creación y consolidación de áreas protegidas. Los primeros años de la iniciativa nos enfocamos mucho en apoyar iniciativas de ciencia, iniciativas de conocer un poco mejor el monitoreo y ver cómo es que se podía abordar mejor la conservación de la Amazonía. Desde el 2013, siguiente. Un otro clic, por favor, para ver lo de sistemas. Un clic. Gracias. Desde el 2013, entonces, es cuando empezamos a tener un sistema de monitoreo y evaluación de las donaciones que nosotros dábamos más explícitamente. Antes del 2013, claro que sí, teníamos todo un registro de lo que hemos apoyado y cómo hemos apoyado según nuestras estrategias, pero desde el 2013 hicimos un esfuerzo mayor para hacerlo más sistemáticamente. Entonces, ahí empezamos a trabajar y monitorear los sistemas de áreas protegidas en cinco países de la Amazonía. Otro clic. Entonces, también desde el 2013 empezamos a trabajar en los mosaicos a los que me refería antes, es decir, unidades de conservación que están consideradas y vistas en una unidad jurisdiccional o una unidad geográfica. Otro clic. Si bien ya habíamos estado trabajando y financiando a organizaciones de la sociedad civil para entender los factores de cambio, como la deforestación particularmente. Vimos, regresar, por favor. No importa. Bueno, ya, déjenla bien nomás. Bueno, entonces, desde el 2017, que es la última fase de esta, desde el 2017 es la última fase de nuestra iniciativa. Entonces, desde el 2017 estamos incorporando la estrategia de abordar factores de cambio más explícitamente. Este año, 2021, es el último año de nuestra iniciativa. Entonces, estamos ahora con una evaluación externa que nos va a ayudar a entender qué es lo que se ha logrado en estos 18 años de trabajo y también identificar los vacíos para poder ver qué es los siguientes pasos que se pueden tomar para conservar la Amazonía más adelante a largo plazo. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es un poco el contraste de cuándo empezamos el 2003 y el 2018. Entonces, el 2003, cuando empezamos, esas áreas que ven ustedes en amarillo son las áreas de territorios indígenas. Y en comparación, el 2018 se puede ver que hay más áreas de territorios indígenas en la Amazonía. Todo lo verde es la Amazonía, lo amarillo es territorios indígenas. Estas otras, color un poco más oscuro, color marrón, son las unidades de conservación no indígenas en la Amazonía. Y como ven, también creció mucho del 2003 al 2018. No pretendo decir que todo se debe a nuestro apoyo necesariamente, pero sí de nosotros en alianza con muchas otras organizaciones que trabajaron muy duro para poder tener más áreas de conservación y más áreas territoriales para los indígenas en la Amazonía. Este mapa fue hecho por Woods Hole, ahora es este Woodwell Climate Research Center. Agradezco mucho por el mapa. Siguiente diapositiva. Bueno, esta es la situación ahora en el 2020. Este mapa es de uno de nuestros aliados, RISC. Y lo que vemos aquí delineado en morado es la Amazonía. Dentro de la Amazonía lo que podemos ver son áreas verdes de conservación. Todas esas son unidades de áreas protegidas y las áreas amarillas aquí son los territorios indígenas. Entonces, lo que se puede ver aquí en la Amazonía es de que casi 28% de la Amazonía es color naranja y es territorio indígena. Y aquí una pausa. 28% de la Amazonía está bajo territorios indígenas. Esto es sumamente importante, pues es necesario tener estas alianzas fuertes para poder ver un futuro mejor en la Amazonía con las poblaciones indígenas. El 25% de la Amazonía, como pueden ver aquí, es de color verde. Y el 25% de color verde son unidades de conservación, ya sean a nivel nacional o a nivel estatal. Y esto representa también toda la Amazonía. Más de 400 millones de hectáreas de la Amazonía están bajo algún tipo de conservación. Siguiente. Aquí lo que quiero explicarles es el contexto que enfrentábamos el 2017, ¿no? Cuando empezamos la última fase de nuestro trabajo. Desde nuestro punto de vista, entonces, era que era importante por lo menos no llegar al 70% de, bajar del 70% de la cubierta forestal en la Amazonía. Eso es lo que necesita, lo que se necesita por lo menos para no llegar al punto de quiebre de conversión de bosque a sabana. El 2017 ya se había llegado a 350 millones de hectáreas y también vimos que el desarrollo de infraestructura podría de alguna forma ser una amenaza muy grande para consolidar todo lo logrado hasta ese momento. Otra cosa que vimos era de que había una gran énfasis en evitar la deforestación, pero también teníamos que mirar las cuencas hidrográficas. Y veo que tengo poco tiempo, así que siguiente, por favor. Esta es la estrategia nuestra. Entonces, financiamos áreas protegidas, mosaicos e infraestructura en este momento. Siguiente. Y quiero contarles que desde el 2013, acá lo que vemos son unos mapas de la consolidación de áreas protegidas. La forma en que monitoreamos nuestro trabajo, ¿no? Lo rojo es que hay problemas, hay que mejorarlo y lo ideal es llegar a verde en estos mosaicos. Siguiente. En el 2016, cuando hicimos este, miramos lo que pasó, también vemos que hay más verde. Y en el 2020, siguiente. En el 2020, vemos que hemos llegado a tener las áreas un poco más verde, un poco más consolidadas, pero también somos conscientes de que este es un estado que no es necesariamente permanente. Tenemos que vigilar que siga siendo así y hay muchas amenazas de infraestructura, como por ejemplo, el viernes de la semana pasada en el Perú se promulgó una ley para crear, para hacer una carretera entre Crucero de Uzul y Pucalpa. Entonces, esa carretera, como escuchamos de Carlos, podría ser muy, con un impacto muy negativo para la Amazonía, porque 95% de la deforestación está cerca de las carreteras. Siguiente. Entonces, nada más para terminar, les dejo con algunas lecciones del trabajo que hemos podido hacer estos años, gracias a todos nuestros aliados, todos nuestros socios, algunos aquí presentes. Entonces, las pocas lecciones que podemos ahora compartir, son muchas más, pero escogí estas hoy día, es de que es importante tener sostenibilidad financiera para los sistemas de área protegida. Como ARPA en Brasil, como Patrimonio del Perú en Perú, y ahora el trabajo que se está haciendo en Herencia, Colombia. Que hacia el futuro tenemos que tener un énfasis muy grande en la integridad cultural. Enfatizar los derechos colectivos y también el conocimiento indígena, que es muy importante para poder tener una buena conservación en la sociedad. Ahora que estamos saliendo de la pandemia y se está pensando mucho en el desarrollo que hay que tener, es que tenemos que pensar que no podemos regresar al pasado, sino que tenemos que ser muy creativos y hacer un desarrollo que esté basado en la naturaleza, que esté basado en la conservación, con equidad social finalmente. Y finalmente, quiero decirles que también, si bien hay muchas énfasis ahora en el sector privado, al fin y al cabo, la política pública es lo que realmente tiene una relevancia enorme. Tenemos que seguir trabajando muy cercanamente con todas aquellas agencias que tienen el poder de diseño, de implementación y de decisión para las áreas protegidas y los territorios indígenas en la Amazonía. Siguiente. Quiero terminar diciéndoles de que, bueno, todos estamos en el mismo bote. Tenemos una sola Amazonía, tenemos un solo planeta y la única forma que podemos seguir adelante es realmente trabajando juntos con una actitud muy colaborativa y positiva. Muchas gracias. Gracias, Abecita. Gracias también por ese mensaje que todos estamos en el mismo barco. Damas y caballeros, ahora continuamos con nuestro webinar, razón por la cual les pido a todos nuestros panelistas, por favor, encender sus videos y encender también su audio, ya que a partir de este momento daremos respuesta a algunas preguntas que nos han llegado bajo diferentes vías. Yo nombraré primero el nombre del expositor y luego la pregunta para cada uno de ustedes. Entonces empezamos con el doctor Rodrigo Botero. La pregunta es, ¿cómo la sociedad civil puede seguir utilizando información de ordenamiento territorial para llamar la atención de los tomadores de decisiones en Amazonía colonial? Bien, Marcelo, es fundamental que haya un fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil que puedan llevar a cabo procesos de visibilidad pública con información confiable, información técnicamente solvente, que puedan hacer un ejercicio complementario, pero independiente de lo que son las cifras del gobierno nacional de turno. Independientemente de cuál sea el gobierno, es importante generar bases de indicadores que nos permitan estar monitoreando y haciéndole seguimiento a lo que está ocurriendo en el territorio amazónico con una visión integral, en donde no solamente deberemos tener en cuenta los aspectos relacionados directamente con la deforestación, sino con los indicadores que nos implican las diferentes visiones del desarrollo económico que se están proponiendo sobre ese territorio. Y eso pues obviamente va a implicar incorporación de información local, información regional y nacional, por cuanto cada vez tenemos más claro que los gobiernos no son un eje monolítico, sino por el contrario muy diverso, cuya capacidad de inversión muchas veces no necesariamente va en la misma línea. Y esas contradicciones en los ejercicios de inversión pública se ven reflejadas en el territorio, se ven reflejadas porque además se convierten en estímulos para la transformación de este territorio y no necesariamente una transformación bajo un concepto de sostenibilidad. Entonces uno es tener ese seguimiento sobre política pública, dos, sobre la creación de bases de indicadores propios independientes con datos solventes y tres, algo que nos ha costado mucho tiempo aprender y es tener espacios de visibilidad en comunicación pública, en incidencia, porque muchas veces los datos técnicos no son leídos de la mejor manera por el sector político en la medida en que sencillamente no hacen parte superior. Pero cuando hay un tema de visibilidad pública, pero cuando hay un tema de comunicación en visibilidad pública, allí tenemos un tercer elemento que me parece crítico para hacer que efectivamente la información de la sociedad civil tenga un impacto. Gracias, Rodrigo. Doctora Abecita Chichón, ¿cuáles son los retos más grandes que afrontará la región Amazonía en los próximos años? Bueno, no tengo una bola de cristal, pero si aprendo de mi colega Carlos Sousa, que está analizando riesgos y analizando el futuro, creo que lo más importante que tenemos que ver es que después de la pandemia hay un nuevo empuje para poder desarrollar y mejorar la economía. Entonces, ahorita, en el corto plazo, hay que ver que esos planes de la Amazonía estén acordes con conservación de la naturaleza, que tengan salvaguardas. ¿De qué estoy hablando? Prácticamente del desarrollo de la infraestructura. Entonces, hay que vigilar, por ejemplo, de que si es que se van a abrir carreteras para entrar a áreas donde son remotas y se puedan extraer recursos. Entonces, esto de tener un desarrollo basado en el extractivismo, en las informales e ilegales, está realmente algo que hay que vigilar. Entonces, las presiones que yo veo es, entonces, infraestructura, expansión de la frontera agrícola, más ganadería y más actividades ilegales. Entonces, eso es lo que hay que vigilar y esto creo que se puede resolver más bien con políticas públicas y con alianzas con el sector privado muy puntuales. Gracias, doctora Chichón. Para el doctor Rodrigo Sierra, una pregunta puntual. ¿Se ha estudiado el impacto hidrológico en el cambio de uso del suelo para el cultivo de palma africana en la zona de la Amazonía Norte del Ecuador? Y en el caso que sí, ¿cuál sería? Una respuesta puntual, no sé. No que yo sepa. No es un tema que yo manejo, entonces no, no te puedo, no podría apoyar, desafortunadamente. Ok. Hay otra pregunta también para el doctor Sierra. El modelo de gestión actual está definido por el portafolio de iniciativas activas que reducen directa o indirectamente la deforestación en Ecuador. ¿Qué recomendaría en este tema al nuevo gobierno? Bueno, yo creo que mantener esa visión territorial es muy importante. En algunas zonas es cacao, en otras zonas es ganadería. Entonces, mantener esa visión territorial es muy importante porque le da un poco de dientes a la política de las acciones. El segundo factor que me parece que se debe tomar en cuenta es el tema de eficiencias en el uso del suelo. La promoción de eficiencias, cosas que se ha estado dando de una manera, llamémosle, natural. Y en tercer lugar, algo que se mencionó para Brasil, que también en Ecuador un poquito está empezando a funcionar, que es el trabajo con gobiernos locales, gobiernos locales que tienen acceso a la información, que conocen a la gente, conocen la situación y que pueden tener un efecto o tener un impacto mucho más directo que políticas que son manejadas a nivel central, ya vemos, en el caso de Ecuador, de Quito. El trabajo con gobiernos centrales desde el punto de vista de información y también desde el punto de vista de capacidades productivas, los gobiernos locales en Ecuador tienen la obligación de trabajar en temas productivos. Me parece que serían cosas que tiene que seguir haciendo el gobierno o tal vez incluso profundizar más. Me parece que esos tres temas son claves en el caso nuestro. Perfecto. Muchas gracias. Para el doctor Carlos Sousa, ¿podría hablar de alguna de las razones por la que Rondonia ha experimentado unas tasas de deforestación tan altas en particular, si esto tiene que ver con la infraestructura, la gobernanza u otros desafíos? Voy a contestar en portuñol. Primeramente, los últimos informes de deforestación mensual que sacamos para abrir apunta a alta tasa de deforestación en Amazonas, que es el mayor estado de la Amazonía brasileña, con mucha cobertura de bosque, pero está avanzando la frontera de Rondonia, Acre y Mato Grosso para este territorio en Amazonas. En Rondonia prácticamente solo tenemos bosques protegidos y mucha fragmentación, pequeños bosques fragmentados. Y la semana pasada, dos territorios protegidos estaduales se fueron, reducidos. Entonces, es un proceso de... Es un estado pequeño, Rondonia, y la deforestación está avanzando para Amazonas. Esta es la situación actual. Gracias, Carlos. Y la última pregunta, pero por favor, una respuesta bastante categórica y corta. Para Marta Torres, ¿cuáles son los siguientes pasos en la Amazonía peruana de la gestión de los mecanismos de retribución de los servicios ecosistémicos merece? Bueno, puntualmente, y gracias al trabajo colaborativo con SUNAS, identificar metodologías, generar estas en función de los aprendizajes que ya tenemos en el territorio de interacción con actores, y sobre todo, cómo fortalecemos el lado de contar con la data científica para poder avanzar concretamente, saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué cosas se tiene que rectificar, y para eso mejorar los sistemas de monitoreo y cómo se incorpora en la gestión. La información científica nos va a ayudar bastante. Muchísimas gracias, Marta. Hemos tenido, les comento, una recepción bastante interesante. Inclusive tenemos algunas respuestas de Filipinas, preguntas de Filipinas, preguntas de otras partes que no es justamente América Latina y el Caribe. Lamentablemente, por el corto tiempo que tenemos, no podemos continuar. Sin embargo, les invito a los panelistas a responder las preguntas que ustedes tienen en nuestra caja de question and answers o preguntas y respuestas. Bien, bajo este contexto, permítanme finalmente invitarles a la próxima conversación de Natural Capital de Stanford University, cuyo tema es el valor de la infraestructura natural en la planificación urbana. Esta es una experiencia en Singapur, en Asia, y se llevará a cabo el 22 de junio de este año, de 6 de la noche a 7 de la noche, hora del Pacífico. Damas y caballeros, estimados panelistas, muchísimas gracias. Han sido unas exposiciones brillantes, excelentes. Les agradecemos a cada uno de ustedes a nombre de Natural Capital Project de la Universidad de Stanford, muchísimas gracias. Esperamos continuarles viendo nuestras próximas reuniones, conversaciones que tenemos. Y sobre todo, les agradecemos por su interés en este tipo de reuniones en Natural Capital Project. Muchísimas gracias y un excelente.